Hola, hola chicas y bienvenidas a mi canal una vez más. Muchas gracias por acompañarme y estar conmigo en un video más. En esta ocasión vengo con un tag que se llama Gurú de la belleza. Este tag me nominó Iris Maisonet del canal Makeup by Iris. Y aquí en la cajita de información aquí debajo les voy a dejar el link del canal de Iris por si quieren visitarla. Iris, muchas gracias por nominarme a este tag. Antes de comenzar el tag les quiero decir que si me ven con el mismo maquillaje y el mismo outfit es que hice este tutorial de maquillaje de los años 80 que es un colaborativo y aproveché para grabar estos tags y un par de cosas que tenía pendientes para el canal. Así que dicho esto pues comenzamos con la primera pregunta que dice ¿Qué te atreverías a llevar en tu cartera o bulto que no sea de maquillaje ni de arreglo personal? Normalmente no cargo cartera ni bulto. Así que si cargo tengo un tipo de cartera o algo es cuando voy a buscar la nena y mi cartera tiene mis audífonos, mi sombrilla y la capa de la nena para cubrirnos de la lluvia porque aquí llueve todos los días. La pregunta número 2 dice ¿Cuál ha sido el lugar más extraño en el cual te hayas maquillado? La playa. Se supone que tú la playa no te maquilles pero yo si lo he hecho. La pregunta número 3 ¿Qué no debe hacer una gurú de la belleza? Recomendar productos al papagayo. Si tú no has probado bien un producto, si no sabes que efectos tiene este producto en ti, mejor no lo recomiendes todavía hasta que lo pruebes por lo menos un par de veces. La pregunta número 4 ¿Qué recomienda una gurú de la belleza? Retrocedemos a la 3. Antes de utilizar un producto en tu rostro completo deberías hacer una prueba de alergia. Cosa que yo no hago pero si lo recomiendo. Porque por ejemplo en mi caso hay muchos productos que los uso una vez y no me causan alergia pero después me causan alergia aunque lleve meses utilizándolos. Pero deberíamos hacernos primero una pruebita de alergia antes de utilizar un producto. La número 5 ¿Has pasado algún bochorno que tenga que ver con algo de la belleza? Que yo recuerde... No, no creo. La número 6 ¿Te has maquillado en un carro? Si, varias veces. Como no guío me maquillo en el carro de quien sea. Eso no escucho feito. Nada. La pregunta número 7 dice ¿Le has levantado la autoestima a algún familiar o a un amigo arreglándolas? Si, realmente si. Adajato. La pregunta número 8 dice ¿Te gusta seguir consejos de otras gurús? Si, la mayor parte del tiempo. Porque muchas veces tu puedes recomendar una cosa y a ti te puede quedar espectacular y a mi no. La mayoría de las veces si lo sigo. Como siempre. La número 9 ¿Qué tips recomiendas? Sé tu misma. En la belleza sé tu misma. No permitas que nadie te imponga un tipo de maquillaje, una moda en específico. No. Sé tu misma. No hay una manera en la que te vayas a sentir más cómoda que ser tu misma. Si tu estilo es este estilo así llamativo, dramático, como lo quieran decir. Sé tu misma. No cambies por nadie. Siendo tu misma le llamas la atención de todo el mundo. Impones tus reglas, tus normas. No debes cambiar por nadie. Y la última pregunta de este tag. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿O cuáles son tus metas? Realmente en cuanto al canal, mis metas es que mi canal crezca, que suba y conocer a mucha gente mediante el canal. Como gurú de la belleza. Que no considero que sea gurú de la belleza. Pero mi meta sería ayudar a mucha gente y llegar a donde mucha gente. Porque siempre digo que nosotros en YouTube aquí tenemos el poder de llegar a mucha gente. Y... Pues nada. Quiero llegar a mucha gente, tocar muchas vidas, ayudándolas a sentirse mejor. Esa es mi meta en este preciso momento. Fuera de aquí, echar pa'lante a mi bebé. Nada chicas, este es el final del tag. Espero que este tag les haya gustado. Iris, muchas gracias por nominarme. Si te gustó este tag, regálame tu pulgarcito. Si llegaste a este canal por casualidad, te invito a que te suscribas para que así sigas viendo todo el contenido que traigo más adelante en este canal. Y nada chicas, hasta un próximo video. Gracias por verme y saben que las quiero un mundo. Gracias. 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 Gracias.